bien hola cómo están hoy les voy a enseñar cómo hacer un triángulo en geogebra bien este programa es bastante fácil lo primero que tenemos que hacer es clic derecho y darle a ejes sacamos los ejes y sacamos la cuadrícula bien si queremos también la podemos volver a poner con clic derecho ejes y acá bueno hice lío pero esto no importa control z también acá sacamos la cuadrícula y listo bien vamos a acá esta herramienta que se llama recta una vez ahí en la recta ponemos segmento de longitud dada y hacemos clic en cualquier punto de la pantalla ponemos la longitud es un número de centímetros ponemos tres en este caso se nos formará el punto a b y b bien ahora lo que vamos es vamos a la herramienta circunferencia circunferencia centro radio y clicamos en a bien acá ponemos radio 4 centímetros y hacemos lo mismo en b tocamos radio 4 ok bien y ahora vamos a la herramienta punto ya con nuestra media circunferencia formada vamos a la herramienta punto y clicamos en punto así en donde se juntan las dos circunferencias se nos creará el punto c y ahora vamos al paso final que es tocar en segmentos simplemente en segmento y a unir del c al b y del c al a ok este paso es importante bien ahora ya si queremos le podemos sacar la circunferencia pero acá estaría nuestro nuestro triángulo gracias por ver gracias por ver